En esta ocasión vamos a dedicar un espacio a la marcha mexicana, una disciplina mítica, una disciplina que en México ha traído muchas alegrías, también ha pasado por muchos cambios. Y quién más que nos pueda hablar sobre ese tema y todo lo que va a pasar en París 2024, tenemos a Eber Palma, marchista de Zitacuaro, Michoacán. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí con ustedes y poderles compartir un poquito de lo que va a ser la marcha olímpica París 2024 y pues ya ansioso de que sea. Sí, Eber Palma ya tiene una historia muy larga en ciclos olímpicos. Él empezó en Londres 2012, después su primera prueba olímpica, después Río de Janeiro 2016, después tuvo la entrada para Tokio 2020 y por un tema de lesión ahí complicó un poco su participación y París 2024 son los cuartos Juegos Olímpicos en donde él tiene esta oportunidad de volver a representar a México. Hay algunos asegúnes que tenemos que poner en la mesa y dentro de esto quiero que Eber nos platique cómo has vivido este proceso desde Londres 2012 cuando logras tu primera clasificación olímpica a esta competencia en Japón, en el mundial donde consigues la marca para el boleto a París 2024. ¿Cuántos, Eber Palma, cuántas versiones de ti identificas en cada ciclo olímpico? Pues sí, como dices, este, pues este sería mi tercer ciclo olímpico. Bueno, mi cuarto ciclo olímpico porque inicié en 2012, pero mi tercera participación ya que en Tokio no pude estar en los Juegos Olímpicos es debido a una lesión en cadera, tuve un pincer y pues me tuvieron que operar. Pero pues sí, como dices, ya es todo un proceso y pues cada proceso vamos aprendiendo más, vamos adaptando a las nuevas reglas, a las nuevas exigencias que tiene el deporte, que va cambiando y está en constante evolución. El primer, como tú dirías, el primer Eber Palma, pues fui muy joven a los Juegos Olímpicos de Londres, tenía 19 años cuando di la marca y pues con las ganas inmensas, pero pues con poco conocimiento de lo que eran los Juegos Olímpicos o una representación de tal talla. Y por lo cual, pues también de tanta inexperiencia, al final de cuentas me cobró es factura. Ahí entrenaba mucho tiempo con mi primer entrenador, que era Jordi Jopar, en paz descansé, era un catalán, que fue el primer medallista olímpico de España. Entonces me dejó muchos, muchos aprendizajes. Después para Río 2016 cambié de coach y pues con un coach mexicano fue muy diferente. El sistema de entrenamiento también cambia demasiado la mentalidad y como el trabajo diario, el contacto de persona a persona también es muy diferente, como más ha llegado. Y el cual también mi coach fue Alberto Cruz, en el cual también falleció la pandemia. Y pues con él nos entendimos muy bien, lo consideré hasta mi segundo padre. Y pues ahora en este último ciclo estoy con mi hermano, que se llama Adrian Palma, y es mi entrenador. Y más que nada elegí esto porque pues ya estoy en tal vez lo que sea mi último ciclo olímpico. Y pues es una persona que me conoce de toda la vida, que conoce cómo reacciono a los entrenamientos, cómo reacciono a las competencias y pues qué mejor que estar en familia y pues tener un respaldo tanto dentro y fuera de las competencias. Hay algo de lo que ahorita Eber menciona, y vamos a aterrizar esta parte. Los cambios que ha tenido la marcha a lo largo de ciclos olímpicos, la marcha como el pentatlón, son dos de las disciplinas que más cambios ha tenido en el tipo de prueba, en la distancia en este caso, en la marcha, en el pentatlón, en el tipo de pruebas que les ponen, ya salto con obstáculos, ya va a quedar fuera la equitación, por ejemplo. Pero en el caso de la marcha siempre ha sido una disciplina que está en la cuerda floja. Mucho de esto responde a que el Comité Olímpico Internacional busca que la disciplina sea cada vez más atractiva en cuanto a tiempos y para las televisoras que tienen los derechos de transmisión. Que la gente se mantenga al tanto. Y una prueba que siempre fue legendaria de los 50 kilómetros, porque realmente la marcha ha estado en el calendario, en la agenda olímpica, desde 1908, que fue la primera vez que entró la competencia masculina, después fue la femenil. Pero es la que más ha sufrido cambios. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Cuál es tu sentir al respecto de tener que estar haciendo adaptaciones a las distancias? ¿Te ha sido fácil y más que has tenido que cambiar de entrenadores? Pues en realidad yo lo veo bien, los cambios me gustan, pero para mejor. Siento que pues sí, todo tiene que evolucionar para ser más atractivo, por decir en este caso, pues que han reducido las distancias, han tratado de no dejarnos fuera como una prueba más del atletismo, que es el deporte rey en los Juegos Olímpicos. La Federación Internacional como ha respaldado eso. Entonces lo que yo sí consigo es que todos tenemos que adaptarnos. Se ha tratado de quedar fuera por muchas ediciones. Una de las polémicas también fue, de las más sonadas, fue con un marchista mexicano que fue Bernardo Segura. Seguramente le sabe sonar por ahí cuando estuvo ya hablando con el presidente en turno y lo felicitó por teléfono y le enseñaron la tarjeta roja. Eso fue como casi el acaboce de la marcha, porque fue muy polémico y pues trajo muchos malos comentarios por parte del público, como que se les hicieron justo, pero en realidad pues así eran las reglas. En los últimos años también ha pasado lo mismo con el tema de que es un deporte de apreciación, pero yo creo que es bueno que evolucione. Ahorita últimamente están tratando de implementar un chip que te mida la pérdida de contacto y te dé un rango dentro de lo permitido y que eso podría tener continuidad y dar esta continuidad de los Juegos Olímpicos en la marcha. Y yo creo que lo último que metieron fue el relevo, el relevo pues también como dices para hacerlo un poco más atractivo, que va a ser la primera vez que se haga en los Juegos Olímpicos de París 2024. Es una distancia de maratón que son 42 kilómetros 195 metros repartido en dos parejas, un hombre y una mujer por cada país y máximo representación de dos parejas por persona. Entonces pues es la misma dinámica, la primera pareja que llegue a la meta pues es la ganadora y también pues con el mismo tema de jueces. Es bueno, muy interesante para mí escuchar que tú estás de acuerdo con estas adaptaciones. No tiene mucho que dijeron que esa decisión de cambiar las distancias y meter la prueba de relevos iba a hacerse para París. En el 2023 recuerdo mucho que una marchista que se llama María Vasco, que ella es campeona mundial y también tiene medallas olímpicas española, ella cuando, recuerdo mucho cuando supo que iban a cambiar las distancias, dijo soy un atleta de 50 kilómetros en marcha, ahora tengo que cambiar mi distancia, hacer una prueba más explosiva, una prueba que digamos no estoy acostumbrada o habituada a prepararme así y junto a ella venían otros atletas que ya tenían varias pruebas y que tampoco lo veían como algo bueno porque decían juegan con el atleta, el atleta se prepara para una distancia determinada y si tú le dices en el 2023 que van a cambiar las reglas y las condiciones, es un trabajo para nosotros, cambia todo, entonces es muy importante saber como las dos caras, una parte dices está bien que estén ustedes dispuestos a la adaptación para que sea una prueba atractiva a la televisión, a los patrocinios, a todo lo que es el espectáculo olímpico y por otro lado, cuéntame algunas desventajas que eso puede tener a un año, que esta decisión se cambia. Sí, por este punto pues lo veo que sí nos afecta directamente a los atletas, pero yo prefiero eso a que desaparezca la marcha, ¿sabes? Sí, porque si no sabes eso pues ya no venden nada a la marcha y pues nadie la ve y te desaparece, que es muy probable que pase después de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, pero por eso estoy abierto como a la continuidad a pesar de los cambios. También lo que me pareció muy malo fue que en el 2023, o sea, a un año de Juegos Olímpicos quitaran la prueba de 35 kilómetros, que era la nueva según para hacer lo más atractivo y lo cambiaran a relevo, lo cual ocasionó que muchos atletas ya más mayores o que no tenían la potencia para hacer los 20 kilómetros o el relevo, pues tuvieron que retirarse, que fueron casi el 70% de los marchistas de 50 kilómetros, pues tuvieron que optar por el retiro. Entonces también por esa parte yo creo que pudieron haberlo hecho un poco mejor, esperar hasta los Juegos Olímpicos, pues que pasaran estos Juegos Olímpicos con las pruebas ya establecidas y ya iniciar el ciclo con el relevo. Pero pues igual te digo, yo estoy 100% en mi punto de que prefiero a que continúe la marcha de alguna u otra manera, aunque me afecte a mí o afecte a otros, ya siendo un poquito menos egoísta, por así decirlo, y que por amor a esta disciplina, pues que continúe. Sí, bueno, todo deporte, también todo atleta, me queda claro que ya al nivel en que están ustedes, tienen este potencial de adaptación, ¿no? Al clima, a cualquier cosa que ustedes se enfrenten, más también la cuestión de la mentalidad. Ustedes son unos cracks. También esta nostalgia de que sea la marcha la que tenga que estar cambiando durante, yo creo que ya más de dos décadas, ¿no? De que vamos a cambiar las distancias, ahora el relevo, ahora es mixto. Pero pues sí hay que decirles un año antes que para intentar como salvar o que sigan la cuerda floja, probar varias maneras de que se pueda quedar la prueba. Hay algo que también mencionabas al principio que me gustaría que nos explicaras más. Este chip que ahora les van a ustedes a poner en los zapatos o en qué parte, para que pueda tener una mejor, digamos, visión, una mejor monitoreo por parte de los jueces. También la marcha ha sido una disciplina en la que como es tan larga, o sea, en cualquier momento el pie se levanta, la rodilla se dobla. Ya pláticanos más de lo que se está haciendo con eso. Pues mira, esta tecnología ya habían tratado de implementarla por como hace cinco años en España, por lo mismo de que se veía un cambio muy visible en el caminar de todos los marchistas, ya era muy diferente a lo que se venía manejando muchos años atrás. Igual por la exigencia de los ritmos o por el nivel competitivo que se iba mostrando, pues se iba modificando un poco la marcha. Y con este chip lo que se busca es evitar el flote y ayudar a los jueces a ser más objetivos, ya que pues también ellos tendrán una manera de calificarse entre ellos. Y pues los jueces que califiquen mejores a los atletas, pues son los que van a estar en las grandes competencias, ¿no? Entonces este chip, han hecho pruebas en España este año a principios con campeonatos juveniles. Esos campeonatos juveniles han sido como a prueba, entonces te permite 10 milisegundos estar en etapa de flote, o sea, con pérdida de contacto que no es visible para el ojo humano todavía. Entonces eso es como lo que se trata de hacer. ¿Cómo tú te entrenas? ¿Tienes un chip parecido? Bueno, el pulsómetro es otra cosa. ¿Cuáles son todas las herramientas que tú ocupas para acercarte más al momento de la competencia olímpica, con todo lo que están monitoreando? Pues en realidad sí uso varias cosas. No tenemos algo específicamente como ese chip, porque aún lo están implementando, solo lo tienen en España y pues aún no lo implementan. Lo que tenemos es... Yo vivo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, el Senar aquí en Ciudad de México, y aquí tienen el área de metodología, en lo cual nos hacen estudios de técnica, los cuales nos dicen, oye, pues te serviría mejor hacer esto, este movimiento, de acuerdo a las cámaras y a los puntos que tienes en el cuerpo, ¿no? Otra manera de monitorear mejor, pues es como hay el pulsómetro, otro lactómetro que también últimamente se usa mucho o hemos usado mucho, ya que pues también viajamos mucho y hablamos con muchos amigos de diferentes partes del mundo y es la mejor manera de obtener un rendimiento más real o llevar un seguimiento real de cada etapa de entrenamiento y de competencia. Más aparte, hay un reloj que también se llama Whoop, que también me mide el sueño, la calidad del sueño, el nivel de estrés, el pulso, me mide también si estoy disponible para entrenar fuerte al próximo día o tengo que bajar mi carga y pues son muchas cosas, la verdad, que se pueden medir, pues como dicen, lo que se mide se puede mejorar, entonces, mientras mejor estamos preparados, pues mejor vamos a rendir. Sí, por lo que veo, eres un marchista muy apegado a estas herramientas, ¿no? O también hay una parte en la que dices, sí, tenemos que medirlo todo para mejorar, pero quizá un dato no puede medir mentalmente cómo me siento hoy o no, o dices, no, todo se debe de basar con lo que me marcan los números. Pero sí dormí mis ocho horas, dormí siete, ahí va a haber una variable que no voy a responder bien ese día. Pues sí, al final es una combinación y tomo las decisiones de acuerdo a lo que yo también siento, o sea, pues tengo una base de datos pues de muchos años también, entonces, sé cuando también el reloj o el monitoreo, también tenemos un medidor de glucosa que me dice que puedo hacerlo, pero mi cuerpo me dice que no, pues también es importante escuchar esa parte, pero regularmente es mejor como hacer caso a lo que te dice un poco la ciencia porque pues igual te quita todo lo que tu mente te puede hacer trampa, que es que no hagas las cosas a los ritmos que tienes o que te dice, no, pues ya estás cansado, pero en realidad tu cuerpo puede hacerlo. Entonces, yo creo que sí es una constante balance, por así decirlo, pero pues generalmente sí prefiero monitorear con los aparatos. Ok, y bueno, ahora esa parte de confiar en los aparatos, en toda la experiencia que ya llevas en esta disciplina, tengo registro de que en el 2010 empezaste a vivir en el cenar, ya digamos, comer, o sea, vivir de esto, entregar todas tus horas, que también estudias una maestría, pero bueno, en cuestión deportiva, desde el 2010 estás mega enfocado en esto. De esa fecha, de ese año, al 2024, ¿cómo has aprendido a medir el riesgo de lesiones? Pues sí, ya llevo bastante tiempo, mucho tiempo viví en el cenar, pero como dices, me tuve que mudar al comité olímpico, yo soy de Ziptaquo, Michoacán, entonces, pues casi siempre he estado viviendo en centros deportivos aquí en Ciudad de México, la parte de la escuela para mí también es muy importante, pues ya que como atleta amateur, podría decirse, amateur profesional, los suelos son súper bajos o la mayoría no tenemos o tenemos pocos apoyos, pues esta parte de que yo creo que es importante el mantenerte como enfocado y por eso es que vivo en los centros de alto rendimiento, tenemos todo, tenemos pues la parte de la comida sana, la parte del pues del psicólogo nutriólogo, la alberca, la pista, entonces eso es como por lo cual he estado en centros de alto rendimiento pues casi la mayoría de mi carrera deportiva y pues nada, también agradecido con estas instituciones como lo son con ADE y el comité olímpico. Ok, sobre platícale a los lectores del economista esta parte de Tokio 2020, la lesión en la cadera, cómo saliste adelante y si ahorita todavía hay alarmas de que tienes que cuidar más una parte para que no vuelva a surgir, ¿no? ¿Te quedaste tocado o ya estás completamente bien? Pues sí, tuve una operación de cadera, también soy parte del ejército mexicano, me operaron en el hospital central militar y pues quedé súper bien, la verdad no esperaba responder tan bien y dudé mucho en hacer, bueno, mis jefes dudaban mucho en hacer la operación ya que este, pues es una operación muy riesgosa y es como un 70% de probabilidad de que quedes bien, entonces para el año olímpico ya me dijeron como, oye, tienes que decidir si quieres, o sea, podría seguir con el problema de cadera sin operarme pero pues ya no podía marchar o la otra opción es que quedara bien y pudiera marchar de nuevo. Bueno, había otra opción también que era que me podían operar, no quedar bien y pues ya caminar como con bastón, y eso sí, la verdad, yo creo que en ese tiempo no lo pensé tanto, dije, no, pues yo quiero estar en los Juegos Olímpicos de Tokio y opérenme, ¿no? Y trataron de persuadirme, pero al final pues lo que quería era yo estar en los Olímpicos ya que sabría la posibilidad de ser medallista en los 50 kilómetros porque fue una competencia muy abierta y sabía que iba a ser una oportunidad muy clara de lograr mi sueño entonces pues decidí operarme al final ya no pudimos alcanzar ni hacer un entrenamiento como se debe lo intenté creo que solo dos veces pero pues al final pues te digo me perdí toda la pretemporada la temporada y pues al final lo bueno fue que pude acompañar a mi hermano en sus últimos entrenamientos periodos a los Juegos Olímpicos desde Tokio En esta parte también que que hay que mencionar buscas que también París sea una reflexión de si ya vas a buscar el retiro porque he escuchado en entrevistas desde creo que desde antes de Tokio que tú ya decías estoy como planeando ya esa salida puede ser en París o quizá me voy hasta Los Ángeles ¿en qué momento estás? o sea ¿ya tomaste la decisión? ¿quieres probarte primero? Pues ya está trazado el camino o sea sí había dicho como ya Tokio y ya se termina y sentía que para después de Tokio ya no iba a estar a un buen nivel entonces me puse como un ultimátum y a mí mismo y surgió una buena oportunidad para ir al mundial que me clasifique y quedé en once lo cual me demostré a mí mismo que aún podía competir en un buen nivel y decidí hacerlo hasta hasta el mundial de Tokio en el 2025 después o sea hacer París y un y el mundial de 20 de Tokio 2025 yo creo que tendrá fin mi carrera y pues sí lo veo como un cierre de una de una buena manera quiero retirarme con buenos resultados como lo hemos hecho últimamente y pues no sé dejar un legado para la marcha mexicana ¿qué fue para ti más significativo en los tiempos que has hecho en Pararrio de Janeiro 2016 superaste tu propia marca finalizaste en el lugar 14 y ahora en el en Japón en la edición 107 del campeonato de marcha marcaste un tiempazo de una hora 19 minutos y 26 segundos en la prueba de los 20 kilómetros son dos fechas separadas de muchos muchos meses pero para ti años pero muy importantes en tu carrera para ti ¿qué significaron estas estos dos logros? mira pues el mi máximo resultado ha sido ese el posición 14 en los Juegos Olímpicos de de Rio de Janeiro esa temporada estuve súper bien tuve muchos podiums que al final de cuentas el proceso de selección de México no me favoreció competí ocho veces esa temporada en lugar de solo tres como regularmente lo hace todo el mundo pues de hecho hasta compañeros mismos de otros países me dijeron como que ¿qué te pasa? ¿qué te pasó? ¿por qué hiciste eso? pero pues eran cosas que tenía que hacer pues por el proceso de selección de nuestra federación ahora creo que están acertando al al llevar las mejores tres marcas así que pues podríamos planear un mejor rendimiento de los Juegos Olímpicos de de París y pues lo que ha significado esa evolución de marcas ahora que hace una semana hice la mejor marca de vida a los 32 años de edad es como muy como raro porque son competencias muy rápidas entonces conforme la edad te vas volviendo lento pero más fuerte entonces este a muchos también amigos de de otros países me como que se sorprendieron y se pusieron muy contentos porque pues es muy raro ¿no? que pase eso entonces este pues como te digo yo estoy 100% enfocado y y pues se ve también reflejado que pues los años de entrenamiento los años de pues de viajar tanto de compartir experiencias de pues de desarrollo que hemos tenido este se han reflejado hasta el final en en este resultado ok ahora sobre los criterios que en este momento digo estamos a unos meses todavía de París este podcast se va a quedar por mucho tiempo el Comité Olímpico Internacional permite la participación de tres atletas por país en competencias individuales esto quiere decir que en este momento Andrés Olivas José Luis Doctor y Noel Chama en la prueba de 20 kilómetros sería el criterio de que ellos son los elegibles para competir pero ¿qué queda en tu agenda? cuéntales de la competencia en abril lo que falta para que estos criterios tú puedas ser parte y entrar a esta lista pues sí mira las criterios que hay ahorita por parte de la federación que es la que inscribe a las competencias junto con el Comité Olímpico mexicano son las mejores tres marcas hasta el momento hoy que estamos a 29 28 28 de febrero a 28 de febrero del 2024 yo estoy en primer lugar en segundo lugar está José Luis Doctor en tercer lugar está Andrés Olivas y entonces el cuarto que quedaría afuera hasta ahora sería Noel Ali los criterios de la federación internacional son que tienes que cumplir con una marca mínima la marca mínima en los 20 kilómetros es una hora 20 minutos 10 segundos cumpliendo esa pues tienes un lugar para tu país y si más de 3 o 4 o 5 o 6 o 7 personas hacen ese estándar la federación nacional tiene sus propios criterios que por ahora nuestro presidente de federación Antonio Luzano ha dicho que las primeras tres marcas son las que las queremos a París y me parece una decisión muy puntual y yo creo que adecuada ya que en ediciones pasadas ni siquiera sabíamos cuáles eran los selectivos entonces como esta temporada va iniciando todavía tenemos dos competencias más donde se puede dar mejores marcas que una es en cinco semanas en República Checa en Poder Brady que va a ser una serie mundial y tenemos la cupa del mundo de marcha por equipos en Turquía a las dos semanas y para cerrar la temporada a finales de junio tenemos la última fecha donde se cierra el proceso que va a ser en la colonia de España y ahí ya se dictaminará quiénes realmente vamos a estar dentro de los Juegos Olímpicos que hasta ahora ningún atleta de atletismo está clasificado hasta ese momento ok esos son los criterios que hay que ir tomando en cuenta más por las fechas en las que nos encontramos y estamos haciendo esta entrevista y bueno nos gustaría mucho Ever que cuando pase París nos dijeras qué has pensado en cuanto a tu carrera si cambias de opinión o cuál es el plan ya lo veremos para ese momento y bueno también cerrar hablando sobre lo que es Ever Palma en su vida académica fuera del deporte lo que hemos estado viendo con varios atletas es lo importante que es tener un apoyo académico un apoyo laboral que después del deporte ustedes puedan seguir activos qué proyectos tienes en puerta bueno ahorita estás completamente dedicado al deporte pero a largo plazo qué te gustaría emprender y qué te gustaría cómo te ves te ves como entrenador te ves creando una escuela o más enfocado en otro ámbito pues sí la verdad tengo demasiados planes yo creo que lo que me va a faltar es tiempo pero por ahora como tú le dices estoy enfocado al deporte estoy cursando una licenciatura de deportes también en la NAWAC ya que pues hice una licenciatura en administración una maestría en marketing pero pues siento que tenía demasiado tiempo y no podía hacer tantas cosas que pues que sí me metí a esa parte también porque soy un apasionado de pues del deporte pues como ya te das cuenta y uno de los proyectos que tengo es este tenemos una bueno mis padres se dedican a la maquina textil y quiero desarrollar el siguiente paso yo que es una marca de ropa ellos este solo confeccionan entonces me gustaría hacer parte de todo ese proceso ese es uno de mis proyectos otro de mis proyectos también vendemos aguacate y me gustaría igual ampliar esa esa frontera y poder empezar a exportar este aguacate de ahí de de Zitacuara Michoacán que es una una región muy rica en en esta fruta y me gustaría por otra manera al deporte ya sea no sé en un instituto o o de manera como a fundación ya este privada poder ayudar a más michoacanos a a salir adelante y darles una una oportunidad diferente a las que a las con las de las que contamos regresar a la comunidad a Zitacuaro y suenan muy muy padres tus proyectos felicidades por por tus estudios en Anahuac menciona a Ever a su papá ustedes deben saber que su papá eh buscó el sueño olímpico en la lucha grecorromana incluso por eso la familia Palma y Ever su hermano se dedican al deporte desde que eran bebés eh estaban predestinados a que fuera así eh y es por eso que esta parte no no me la sabía que tenían su taller de confección es una una gran idea también tratar de enlazar ya fue la parte olímpica eh que tu papá puede puede verte planeando estos ciclos olímpicos ese sueño cumplido y que lo también lo vive a través de ti y ahora esta segunda parte fuera del deporte poder crear una empresa sí la verdad que siempre nos ha dicho o nos ha pues que el deporte no no te dura tanto porque hay pues pueden presentarse lesiones o cualquier imprevisto y te quedas pues sin nada ¿no? pero pues eh si siempre ha sido un guía mi papá este pues imagínate te voy a contar una anécdota de que cuando éramos pequeños nos gustaba mucho el fútbol además de bueno íbamos al taekwondo y después este pues ya como ya cascariar ahí afuera de la casa o con amigos este pues fútbol ¿no? entonces pues mi papá siempre nos ha dicho como que si van a hacer algo pues háganlo bien ¿no? entonces nos metieron en un equipo y ya entrenábamos y todo pero éramos muy malos él este como que se enojaba de que no nos metían en el equipo titular y nos dijo como no pues ya este díganle que ya no van a ir porque porque nos los meten no sé qué entonces él hizo un equipo para meternos a nosotros a mis hermanos y y pues que podamos podíamos con titulares entonces él lo que lo que pensó fue de que ah pues mis hijos son súper malos les gusta mucho entonces este pues voy a afichar por así decirlo a niños buenos para que jueguen con mis hijos y pues ya más o menos se balance el el equipo ¿no? entonces pues fue lo que hice y pues ya de esa manera como que podíamos jugar todo el tiempo y también con el tiro con arco ¿no? tuviste ahí un paso duré un montón de tiempo y también yo creo que en ese tiempo también estaba muy loco o no sé qué pensaba pero hacía como cosas de de un atleta profesional porque no tenía entrenador entonces tenía que estarme trasladando al parque en Naucalpan en Estado de México y yo vivía en ese tiempo en Toluca entonces tenía que estarme yendo así de que en camión más aparte yo me entrenaba viendo videos o yo me grababa con una videocámara me compré como un espejo gigante para estarme viendo o así como un montón de cosas como para mejorar entonces este siempre está esa parte de de el buscar ser mejor en todo lo que hagas la mejor herencia de los padres es esta parte del deporte y el poder tenerlos como apoyo porque también él se acercó mucho a ti en unos momentos de tu vida en los que las cosas no iban bien en resultados he escuchado que en ese momento tú te sentías bien pero él estaba preocupado de apoyos y esto no está resultando pues te ayudo con la escuela pero tú siempre te plantaste y dijiste puedo puedo con esto quiero el deporte y también ha sido un proceso muy muy paciente y de mucha de mucha fuerza mental sí la verdad que siempre como ha estado ahí atrás de gran apoyo y pues es el principal patrocinador de nuestra carrera pero pues igual creo que a mi hermano y yo tratamos de ser este independiente desde desde los 16 17 años que vivimos solos tratamos de no pues de no pedir mucho más que pues consejos y así pero pues igual él siempre está preocupado y pues sabemos que en cualquier momento que pues que no tengamos como esos recursos pues él siempre está como respaldándonos y pues sí siento que es como un gran pilar de que no hubiéramos podido estar hasta ahora disfrutando de esta vida si no fuera por él mil gracias hasta pronto hasta pronto hasta pronto